Cuando despiertes un día sientes que no puedes más Que en el nombre del día de arriba tu vida van a manejar Que si el intermedio se pega a tu piel Por su nombre de este día quiero Quiero intentar salvarlo por ti nunca pensarás Cuando vayan a pedirte a los tiernos a fin de mes Y la sal de aquí si yo te invito a confesar ¡Suscríbete al canal!